Desconcierto en el desierto La ansiedad es la vida, es un juego, la verdad Practicando tiro al blanco por ahí Caigo pero no lo veo, lo perdí Y la luna dirá Y la luna verá Cómo caigo por ahí Un frenesí A 200 voy volando, ya se ve Ese vaso ya muy sucio de alcohol Ya el sol que no aparece se me fue Y la noche que me sigue donde voy Y la luna dirá Y la pura verdad Cómo caigo por ahí Un frenesí 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 Y la luna dirá Y la pura verdad ¿Cómo caigo por ahí? ¡Frenesí!